¡Vive los San Faustos! En Videvieta y Ratia Protagonistas, vídeos, entrevistas, cuestionarios El ambiente de fiestas de Basauri No levanta nada, macho Ya va, ya va No, no, la has cogido tú Esperaos que así vais al globo ¿Cómo ha caído? ¿En globo? ¡Eh, pero no te va a dar puta! ¡Arcelor, si te estábamos ganando bien! Si te venís aquí a Arcelor y saltáis la valla ¡A ver, José! ¡Mira eso a vuestra vida! Y os quedáis de rositas No te hemos venido a robar ni nada Ya, ya, si no vamos a coger las caras Es que la pena es que no te he pillado adentro Ya verás ¡Venga un directo de Arcelor! ¡No!